Hola a todos y bienvenidos al módulo de números complejos del curso cero de matemáticas de la Universidad Rijuan Carlos. Nuestro objetivo en este vídeo es que aprendáis a dibujar números complejos en un plano de dos dimensiones, a representarlos a través de sus formas binómica y exponencial y a pasar de una forma a otra. Aunque después se dieron cuenta de que servían para muchas más cosas, los complejos surgen en el siglo XVI para ser capaces de resolver cualquier ecuación polinómica y de forma más básica para saber hacer raíces cuadradas de números negativos. Hasta entonces ecuaciones como x cuadrado más 1 igual a 0 no tenían solución. Fue en ese momento en el que se dieron cuenta de que si definían la raíz de menos 1 como un nuevo número, más tarde ese número se llamaría número y, podrían resolver ecuaciones de cualquier orden. Aunque no era su objetivo principal, lo más importante es que usando el número y como punto de partida, además de haber encontrado una forma para resolver ecuaciones, habían definido todo un nuevo conjunto de números, el conjunto de los números complejos. ¿Queréis que sea un poco más específico? Bueno, utilizando nuestro número y decimos que zeta es un número complejo si se puede escribir como zeta igual a a más i por b, donde tanto a como b son números reales. Así por ejemplo, 3 más i o menos 2 menos 3i son números complejos. Si a vale 0, tenemos el conjunto de números imaginarios puros, como por ejemplo, i raíz de 2 por i menos 3 por i. Si b vale 0, recuperamos el conjunto de los números reales. 5, 1, pi, raíz de 3. En la próxima transparencia vamos a ver que hay dos formas de representar números complejos, que la que acabamos de ver es una de estas formas y que para relacionar estas dos formas es crítico que sepamos dibujar números complejos en un plano. En primer lugar, hay que recordar que los números reales pueden representarse en una recta. En la parte central estaría el 0, en la parte de la izquierda estarían los números negativos y en la parte de la derecha los positivos. ¿Y qué ocurre ahora si queremos representar un número complejo? Bueno, como un número complejo está formado por dos números reales, necesitamos combinar dos rectas, lo que va a dar lugar a un plano en dos dimensiones. En la recta o eje horizontal representaremos A, que vamos a denominar como la parte real del número complejo. Y en la parte vertical representaremos B, que es el número que multiplica la i y a la que nos vamos a referir como la parte imaginaria de ese número. El origen representa el 0. Todos los números reales están en el eje horizontal y todos los números imaginarios en el eje vertical. Todos los complejos caben en un plano de dos dimensiones y cualquier punto del plano representa un número complejo distinto. Fácil, ¿verdad? Pues vamos a ver si lo hemos entendido haciendo algunos ejemplos. El primer número es 2 más i, su parte real es 2 y eso significa que nos tenemos que mover en el eje horizontal dos unidades a la derecha, su parte imaginaria es 1, eso significa que nos tenemos que mover en el eje vertical una unidad hacia arriba. Este sería, por tanto, la representación del número Z1. ¿Qué ocurre con Z2? La parte real es 0 y eso significa que estamos en el eje vertical y nos tenemos que mover tres unidades hacia abajo. 1, 2 y 3. Este es el número Z2. ¿Qué ocurre con Z3? Muy fácil, me tengo que mover una unidad a la derecha porque su parte real es 1 y dos unidades hacia abajo porque su parte imaginaria es menos 2. Este sería Z3. ¿Y qué ocurre con Z4? Si nos damos cuenta es igual que Z3 pero su parte real tiene el signo cambiado, con lo cual hacemos el simétrico con respecto al eje de las ies. Una vez que sabemos representar números, el siguiente paso es saber representar conjuntos de números. Por ejemplo, imaginad que nos piden identificar qué puntos del plano se corresponden con los números complejos que tienen parte real 2. Esa región tiene que incluir el 2, el 2 más i, el 2 más 3i, el 2 menos i. Si lo pensáis un poco y dibujáis cada uno de esos puntos os daréis cuenta que pasan todos por una recta vertical que está a una distancia de 2 del eje vertical de ordenadas. Imaginad ahora que nos piden representar el conjunto de todos los números complejos, tales que su parte real está entre 1 y 3 y su parte imaginaria entre menos 1 y 4. Pensadlo un poco y os marco la región de la transparencia para que veáis si está bien. Y ahora que ya sabemos representar números complejos en un plano, pasamos a uno de los puntos fundamentales de este módulo. La representación de números complejos en forma exponencial, también llamada forma polar, y el paso de esta forma exponencial a la forma binómica. Para comprender esto es muy importante que entendamos que pensar en un número complejo o en su representación en un plano en dos dimensiones, que se llama adjunto, es equivalente. Si a mí me identifican el adjunto en el plano, me están identificando también el número. Hasta ahora, lo que nos estaban dando para identificar ese número eran sus coordenadas horizontal y vertical, es decir, la parte real e imaginaria, y esto es lo que se conoce como representación en forma rectangular o binómica. No obstante, para identificar la posición de ese punto, me podrían dar también su distancia al origen y su ángulo con respecto al eje de las x. Con la distancia se podría trazar una circunferencia desde el origen. Con el ángulo podría trazar una semirrecta que nace del origen. Y la intersección de esos dos lugares geométricos, el único punto donde se cortan, representan el adjunto del número complejo. Pues bien, os acabo de describir la representación exponencial de un número complejo. A la distancia con el origen se le conoce como módulo y al ángulo que forma con el eje de las x se le conoce como fase. Como el módulo es una distancia, se representa como un número real y positivo. Y como la fase es un ángulo, se representa como un número entre 0 y 2pi y en ocasiones entre menos pi y pi. Por cierto, estamos en la universidad, así que os tenéis que ir olvidando de los grados y pensar siempre en radianes. Un aspecto igual de importante es cómo recorrer el camino inverso y, a partir de la representación de un número complejo, recuperar la expresión matemática que lo representa. En forma binómica es muy fácil. Si a nosotros nos dan la parte real y la parte imaginaria de un número, decimos que ese número complejo es simplemente la parte real más i por la parte imaginaria. En forma exponencial el proceso es un poco más raro. Si nos dan el módulo y la fase, lo que tendremos que hacer es multiplicar el módulo por el número e elevado a i por la fase. De momento, podéis entender esto como una definición que os tendréis que aprender de memoria, pero ya veremos que esta notación es muy útil para transformar números complejos y que jugará un papel fundamental en la llamada ecuación de Euler. Y ahora que ya sabemos representar números complejos de dos formas distintas, la siguiente cuestión es cómo pasamos de una representación a otra. Si entendemos la analogía con el plano en dos dimensiones, el paso de una representación a otra es muy sencillo. Si no la entendéis, lo que habitualmente pasará es que os vais a aprender esas fórmulas de memoria, lo que no suele ser una muy buena estrategia. Imaginad en primer lugar que nos dan el número en su forma binómica, sabemos su parte real y su parte imaginaria, y que nos piden su representación en forma polar o exponencial. Tenemos que ser capaces, por tanto, de calcular su módulo y su fase. Si nos fijamos en el dibujo de nuestra derecha, el que os aparece en la transparencia, es bastante fácil. La parte real, la imaginaria y el módulo forman un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el cuadrado del módulo es igual a la suma de los cuadrados de la parte real e imaginaria. Para obtener la fase, de lo que nos tenemos que dar cuenta es que la tangente de este ángulo se define como la división entre B y A. Por lo tanto, para recuperar la fase tenemos que dividir la parte imaginaria por la parte real y utilizar la fórmula de la tangente inversa, también llamada arcotangente. Y eso es precisamente lo que nos dice la fórmula que os pongo en la transparencia. Hagamos ahora el recorrido contrario. Imaginemos que nos dan el módulo y la fase de un número y nos preguntan cuál es su parte real e imaginaria. En este caso, volvemos al dibujo y nos damos cuenta de que la parte real es la proyección del módulo en el eje horizontal y que la parte imaginaria es la proyección del módulo en el eje vertical. Si nos acordamos un poco de trigonometría, podremos concluir entonces que la parte real es el módulo por el coseno de la fase, mientras que la parte imaginaria es el módulo multiplicado por el seno de la fase. ¿Por qué es importante saber pasar de una forma a otra? Básicamente porque dependiendo del problema, dependiendo del fenómeno físico al que nos enfrentemos, en ocasiones será más sencillo si atacamos el problema usando la representación exponencial y en otras ocasiones lo será si lo hacemos con la representación binómica. Sea como fuere, para asegurarnos de que lo hemos entendido vamos a hacer a continuación unos ejemplos. En primer lugar, vamos a pasar números de forma rectangular a exponencial. La clave en este caso es acordarse de que el módulo se puede obtener como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que la fase se puede obtener como el arcotangente de la parte imaginaria dividida entre la parte real y que cuando hagamos ese arcotangente tenemos que tener claro en qué cuadrante estamos y qué intervalo de ángulos pertenece en ese cuadrante. El primer ejemplo que vamos a ver es el número 7, que es un número real. Bueno, lo tenemos que transformar en forma exponencial. Entonces, ¿cuánto vale el módulo de 7? Pues utilizando la fórmula general sería la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 0 al cuadrado. Por supuesto, esto, el resultado que os da es 7. ¿Cuál sería la fase? Bueno, sería el arcotangente de la parte imaginaria dividido entre la parte real. La parte imaginaria es 0 dividido entre la parte real que es 7 y eso me da 0. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente vale 0? Pues el mismo 0. Por lo tanto, tenemos que en forma exponencial el número 7 es un número con módulo 7 y fase 0. En el siguiente ejemplo tenemos un número imaginario puro, 2 por i. Reseguimos el mismo método y calculamos un módulo como la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. 0 al cuadrado más 2 al cuadrado es 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. El arcotangente, en este caso, lo utilizamos para obtener la fase 2 dividido entre 0. ¿Qué ángulo tiene como tangente infinito? Bueno, 90 grados o pi medios y eso es lo que nos aparece en la fórmula. Acabamos de ver que todos los números reales y positivos tienen fase 0 y que todos los números imaginarios y positivos tienen fase pi medios. Vamos a hacer ahora un ejemplo un poquito más difícil. Tenemos 1 más i. ¿Cuál sería el módulo de este número? La parte real es 1, la parte imaginaria es 1, las elevamos al cuadrado y las sumamos. Tenemos por tanto la raíz de 2. ¿Y cuál sería su ángulo? El arcotangente de la parte imaginaria, 1 dividido entre 1. ¿Qué ángulo tiene como tangente 1? Pi cuartos, 45 grados. Tenemos por tanto que la representación en forma exponencial es raíz de 2, que es el módulo, multiplicado por elevado a i por pi cuartos, que es la fase. Este número, si os dais cuenta, está en el primer cuadrante. Vamos ahora a ver un número muy parecido al anterior, menos 1, menos i. El módulo sería, en este caso, menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Nos vuelve a dar raíz de 2. ¿Y el arcotangente? Bueno, el arcotangente sería la parte imaginaria, menos 1 dividido entre la parte real, menos 1. Menos 1 dividido entre menos 1 es 1. ¿Y cuál es el ángulo que tiene como tangente 1? En la ecuación anterior habíamos dicho que era 45 grados, pi cuartos. ¿Es eso verdad? Sí. ¿Pero es el único ángulo que tiene como tangente 1? No. Hay otro ángulo que también tiene como tangente 1, y es precisamente pi cuartos más pi. 5 pi cuartos. Si simplemente metéis los números en la calculadora, el resultado que os da va a ser pi cuartos, y esa respuesta estaría mal. ¿Por qué? Porque pi cuartos se corresponde al primer cuadrante, y como nuestra parte real y nuestra parte imaginaria son negativas, sabemos que el ángulo tiene que estar en el tercer cuadrante. Y con esto tenéis que tener siempre cuidado, porque el arcotangente siempre tiene dos posibles soluciones, la que os da la calculadora y esa misma más pi radianes. Tendréis que elegir cuál de las dos es en función del cuadrante en el que nos encontremos. Por ejemplo, en el caso de menos 3 más 2y, vemos, si hacéis las cuentas, que tendríamos que hacer el arcotangente de menos 2 tercios. Hay dos ángulos que tienen como tangente menos 2 tercios. Uno está en el segundo cuadrante y otro está en el cuarto cuadrante. El que está en el segundo cuadrante vale 2,55 radianes. El que está en el cuarto cuadrante vale menos 0,58 radianes. ¿Cuál de los dos ángulos sería en este caso? Pues el del segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque nuestro número tiene parte real negativa y parte imaginaria positiva. Pasar de números en forma exponencial a forma rectangular es todavía más fácil. Simplemente hay que acordarse que la parte real es el módulo por el coseno y la parte imaginaria el módulo por el seno. Empecemos con este ejemplo tan raro. El primer ejemplo que tenemos es 2 por e elevado a i por pi. El módulo es 2 y la fase es pi. Lo único que tenemos que hacer es decir que la parte real de mi número es 2 por el coseno de pi y la parte imaginaria i por 2 por el seno de pi. El coseno de pi es menos 1, el seno de pi es 0 y tenemos por lo tanto que ese número es menos 2. Es un número real. Los números reales y negativos tienen fase pi. En este otro ejemplo tenemos el número 2 raíz de 2 multiplicado por e elevado a menos i por 3 pi cuartos. El módulo es 2 por raíz de 2. La fase es menos 3 pi cuartos. ¿Cuál es la parte real de ese número? Pues su módulo 2 raíz de 2 por el coseno de menos 3 pi cuartos. ¿Cuál es su parte imaginaria? 2 raíz de 2 por el seno de menos 3 pi cuartos. El coseno y el seno de ese ángulo valen lo mismo, que es raíz de 2 partido por 2 y por lo tanto el resultado que tenemos es menos 2 menos 2i. Es un número que está en el tercer cuadrante. Ahora que ya sabemos pasar de rectangular a polar, tampoco debería costarnos mucho representar números complejos directamente en forma exponencial. Hagamos algunos de estos ejemplos. Comencemos con este número que parece un poco raro. 3 por e elevado a i pi cuartos. Es un número con módulo 3. ¿Y eso qué significa? Que si yo trazo una circunferencia de radio 3, el número tiene que estar ahí y ahora tengo que trazar la semirrecta con el ángulo de pi cuartos. ¿Cuánto vale pi cuartos? Son 45 grados y por lo tanto mi número sería este de aquí. El siguiente ejemplo es 2 por e elevado a menos i por pi sextos. Es un número que tiene módulo 2, por lo tanto la distancia con respecto al origen es 2. El radio de esto vale 2 y ahora tiene un ángulo de menos pi sextos. Pi sextos son 30 grados y como tiene signo negativo estamos en este cuadrante de aquí. Ese es el punto que representa z2. El tercer ejemplo es un caso muy especial. Es un número con módulo 1 y fase pi medios. Pi medios son 90, por lo tanto estoy en el eje vertical y simplemente me tengo que desplazar una unidad. Este número de aquí z3 es realmente la representación exponencial del número i. El siguiente ejemplo también es especial. Tenemos 5 por e elevado a i por pi. Es un número que está bastante alejado del origen, 5 unidades. ¿De acuerdo? Estaría en esta circunferencia de aquí. La fase pi si la formamos con el eje de las x tendremos que estamos aquí. Por lo claro, este punto está en el eje horizontal. Es por lo tanto un número real. Es el número menos 5. ¿Y qué ocurre ahora con el siguiente ejemplo? 5 por e elevado a menos i por pi. Bueno, simplemente estaría en la misma circunferencia y ahora el ángulo habría que tomarlo en sentido contrario. Pero nos da igual avanzar pi unidades en sentido antihorario que pi en sentido horario. Esto significa que estos dos números aparentemente distintos son en realidad la representación del mismo número. ¿Y por qué es así? Porque para que dos números complejos sean iguales, sus módulos tienen que ser iguales y sus fases tienen que ser o bien iguales o bien diferenciarse en un múltiplo de 2pi, como es el caso. Cuando en el siguiente módulo se enseñen a hacer raíces cuadradas, vais a ver que esto es muy importante. Ahora que ya sabemos representar puntos, pasemos a representar regiones. ¿Cuál es el lugar geométrico que representan los números complejos con fase 60 grados? Es decir, pi tercios y cualquier módulo. Pues es simplemente una semirrecta que comienza en cero en el origen y que forma un ángulo de 60 grados con el eje horizontal. Los puntos más cerca del origen tendrán un módulo más pequeño y los puntos más alejados un módulo más grande. ¿Y cuál sería el lugar geométrico de los números complejos con módulo 1 y cualquier fase? En este caso lo que estamos haciendo es fijar la distancia al origen, que tiene que ser 1, y admitir cualquier ángulo. Es decir, tenemos una circunferencia de radio unidad. En los cortes con los dos ejes tendremos el 1, el número i, el menos 1 y el menos i. Esta región es súper importante. Si la expresamos en forma exponencial podemos escribirla como e elevado a i por teta. Si la expresamos en forma binómica como el coseno de teta más i por el seno de teta. La fórmula que dice que estas dos cosas son iguales es una de las más importantes de las matemáticas y se conoce como fórmula de Euler. Es el fundamento del análisis complejo y, por ejemplo, permite hacer integrales con senos y cosenos de manera muy sencilla. Es una fórmula que os tendréis que saber, bien deduciéndola a partir de la representación en el plano, tal y como hemos hecho en la transparencia, o, si al principio esto os cuesta un poco, aprendiéndosla de memoria. Y con esto concluimos. Os dejo un resumen de los aspectos más importantes que hemos visto durante este vídeo y ahora que ya sois expertos en números complejos os emplazo a que veáis el siguiente módulo donde os enseñaremos a operar con estos números. Un saludo a todos.